Las siguientes parejas de la farándula han demostrado que para el amor no importa la edad. Veamos. Empecemos por Thalía, la reina de las novelas de los 90 en México, y Tommy Motola, el exitoso empresario de la industria musical. Nadie apostaba por esta relación, pues Tommy le lleva 22 años de edad a Thalía. Sin embargo, ellos demostraron que el amor es puro, que el amor es sincero, ya que este año cumplieron 18 años de casados. Tommy, eres mi inspiración. Con 25 años de diferencia de edad, Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones son una de las parejas más sólidas y estables de Hollywood. Sí, cuando él la vio por primera vez, le dijo, Catherine, quiero ser el papá de tus hijos. Y ya tienen dos. Cuando Crystal Harris, la ex conejita Playboy, nació, Hugh Hefner tenía 60 años. Sí, 60 años de diferencia, pues ellos permanecieron juntos hasta que el magnate del emporio de la pornografía Playboy falleció en 2017. Y pasando al plano nacional, también tenemos parejas hermosas que tienen alguna diferencia de edad. Es el caso de la pareja conformada por Sebastián Martínez y Kathy Sáenz. Ellos se conocieron durante la grabación de una novela. Al principio todo el mundo les dijo, no, cuidado, eso es un juego prohibido. Sin embargo, pasó el tiempo y gracias a Dios, hoy en día tienen una relación muy estable. Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita, me gusta esa barbita. Cuando la guapísima Shakira grababa su videoclip de la canción del Mundial Sudáfrica 2010, conoció a Gerard Piqué, el defensa de Barcelona y la selección España. Y atención a estas cifras, ya tienen 8 años de relación, 2 hijos, 10 años de diferencia de edad y una canción compuesta específicamente para ellos. Me gusta esa maldita, qué boca tan redondita, me enamoré. Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Esta pareja personalmente me encanta. Está por un lado la diva de la música, la gran artista y cantante Marbel. Y por otro lado, el gran volante mixto de Independiente Santa Fe, Sebastián Salazar. Se llevan 16 años de diferencia y aunque han recibido muchas críticas desde el comienzo de su relación, viven este idilio de amor de una manera muy intensa. Siempre este hombre al lado mío. Y para cerrar con broche de oro, les voy a hablar de la pareja conformada por la gordita Fabiola y Polilla. Ellos se conocieron durante las grabaciones de Sábados Felices. El humor los unió y hoy tienen una bonita ni bella familia. Bueno, ya saben, la edad no es un impedimento para que el amor florezca y lo hablo por experiencia propia. Soy 22 años mayor que mi ratona y eso nos ha permitido complementarnos. Ella me ha inyectado de su vida, de su colágeno, de sus ganas, de su fuerza y yo le he enseñado un poco de mi experiencia. Este fue un informe de Marcelo Cezán para Bravísimo.